Esta semana en Terrero y Gloria se decide el título de la Liga Cabildo de la Palma de Primera. Agualita Tedote, Valta Puro Sentimiento. Este viernes en directo en el canal de deportes de YouTube y el domingo por la tarde en Televisión Canaria. El histórico Tedote con Eliezer Gutiérrez, la viejita, frente al equipo Revelación, el Valta de Iván Luis El Turbo. Desde el Terrero Camilo León de Los Llanos de Aridane, la final inédita en Terrero y Gloria en Televisión Canaria.